Vivimos momentos muy agitados con el SEO y la monetización online con webs de nicho. Google no hace más que sacar super core updates y parece que reviente las SERPs. AdSense de repente parece que corta el grifo y empieza a producir caídas de hasta el 90% en algunas cuentas por tráfico inválido. Y la inteligencia artificial que evoluciona a velocidad de vértigo parece que cada vez está más cerca de dar una respuesta directa al usuario que busca algo en Google. ¿Qué está pasando? ¿Es definitivamente el fin de la monetización con las webs de nicho? Bien, me pongo un poco dramático para hacer esta intro, para que tenga un buen cancho y pueda capturar tu atención, pero realmente el propósito de este vídeo es calmar un poco las aguas y que puedas ver las cosas con perspectiva. Y no solo movidos por la agitación, por el miedo y por el caos que parece que se está desatando, y sobre todo, sobre todo, transmitir también este mensaje. Y es que sí es perfectamente posible seguir generando buenos ingresos en 2024 gracias al SEO. Y quizás pienses, bueno Dani, tú me dices esto porque me quieres vender un curso. Y te digo, sí, me dedico a la formación, pero realmente si te digo esto es porque lo creo realmente, y porque lo puedo ver en varios de nuestros alumnos que están teniendo resultados tremendos. Es evidente que Google está cambiando, y también el tipo de web que va a funcionar de ahora en adelante. Y también creo que cada vez son menos las personas que realmente van a vivir de sus páginas web, porque van a ser muy pocos los que sean capaces de adaptarse. Y ahora mismo con el panorama que tenemos es adaptarse o morir. Adaptarse o morir. Bien, pues dicho esto, si quieres saber cómo veo el futuro de los nichos, cuál creo que es el tipo de web que funciona a día de hoy, y sobre todo el tipo de web que va a funcionar a largo plazo, quédate hasta el final del vídeo. Arrancamos. Con la reciente caída de los ingresos que se ha producido en algunas cuentas de Google AdSense por tráfico inválido, sé que mucha gente va a tirar la toalla. Y lo sé porque lo palpo en el ambiente. De hecho hace poco estaba metido en un grupo de Telegram cuyo propósito por momentos parecía únicamente el de quejarse y llorar juntos a modo de desahogo. Pude palpar perfectamente el pesimismo de la gente. ¡Ojo! En gran medida es justificado. Porque es muy duro que los ingresos te caigan casi en su totalidad de un día para otro. Yo en su día también lloré. Es algo cruel y que se sufre. No les culpo, pero no te puedes quedar en el barro permanentemente. Puedes patalear un rato, pero en algún punto tienes que levantar el culo y ponerte las pilas otra vez. Así que estuve unos días en el grupo, hice algún aporte, pero cuando empecé a ver un poquito de hate y todo ese pesimismo que abundaba, salí por patas. ¿Por qué? Porque no me quiero contagiar de ese derrotismo que nos paraliza y parece que no podemos hacer nada que esté en nuestra mano. Yo lo que quiero es buscar soluciones. Ver qué oportunidades sigue habiendo porque siempre, siempre, aunque creas que no, siempre las hay. Y sobre todo, sobre todo, tomar acción. Me quiero anticipar a todas estas personas que ahora van a abandonar y ver esta situación como una oportunidad porque vamos a tener menos competencia nichera. Y es que señoras, señores, de toda la vida el SEO ha sido algo vivo. Al final dependemos de un tercero llamado Google que si le da la lava aprieta un botón y puede literalmente hundirnos. Vivimos permanentemente con ese riesgo, pero no nos queda otra que surfearlo. Y ya os digo, es adaptarnos o morir. Y es que cuando vienen desgracias, lo fácil es quejarse, pero qué poco se valora lo increíble que es poder generar ingresos online desde casa sin una barrera de entrada económica y simplemente con un portátil y wifi. Sin un jefe que te dé órdenes o clientes que te reclamen constantemente. Sin un techo económico y con la libertad de poder trabajar en el proyecto que tú quieres cuando tú quieres. Al final, el riesgo forma parte de la ecuación y cuando viene un pano, yo lo veo como un proceso de selección natural por parte de Google donde realmente filtra a los supervivientes. ¿Quiénes van a ser los supervivientes? Pues primera, los que sean resilientes, los que tengan un buen mindset, porque sin eso no se va a ningún lado. Y segunda, los que dejen de hacer webs cutres, salchicheras con tráfico de baja calidad. Durante años ha colado, pero cada vez cuela menos. Tenemos que ir a parar a un nuevo tipo de web, un proyecto de verdad, un proyecto real, que aspira a ser una empresa el día de mañana. Un proyecto que verdaderamente aporta valor a los usuarios y les ayuda. Bien, ¿y quieres saber cuál es exactamente este tipo de web? ¿Cuál es el tipo de web que realmente pensamos que funciona en 2024 y que tiene recorrido a largo plazo? Pues mira, haz clic aquí y apúntate al evento online, es totalmente gratuito, que tendrá lugar el 8 de abril, donde van a estar ponientes de una talla espectacular, como Bruno Ramos, Miguel García, Fede Caruso y varios más, y te van a compartir lo que a ellos les funciona, en lo que ellos son expertos, son personas que viven de esto desde hace años y que te van a regalar toneladas de valor. Un evento donde además regalaremos un montón de cosas, licencias, plantillas, plugins e incluso un nicho en Estados Unidos geolocalizado que hemos hecho en el último mes. Y que por cierto ya está teniendo PILIX. Y un evento donde por supuesto también te presentaremos Mentoría SEO4, que es nuestro programa formativo. Ahora bien, te interese o no, apúntate igualmente, porque aprender vas a aprender, tienes mucho que ganar y nada que perder. Así que nos vemos el 8 de abril. Bien, seguimos. Aunque en el evento vamos a profundizar mucho sobre toda esta tipología de webs que creemos que funcionan actualmente y en el largo plazo, en este vídeo también te quiero hablar de ello. Y básicamente diferenciaría dos escenarios, webs que nos pueden funcionar en el corto medio plazo y webs que nos pueden funcionar al largo plazo. Y ojo, que ambas opciones pueden ser interesantes si se hacen bien. Ok, ¿cómo podemos generar ingresos en el menor tiempo posible actualmente en 2024? Pues aquí yo destacaría dos tipologías de webs. Por un lado nichos con AdSense y por otro lado webs de Rank and Red. Por nichos con AdSense no me refiero a un tipo de nicho en concreto o una temática en concreto. Y es que AdSense es un océano infinito. Realmente a veces hay sorpresas muy positivas en nichos que no te esperarías que funcionaran. Pero básicamente por nuestra experiencia lo que vemos que funciona y sigue funcionando a día de hoy son webs o bien de descargas o de trámites o nichos geolocalizados que tienen mucha pegada o incluso nichos informativos en algunos casos. Pero sea como sea, lo que estamos probando es tratar de llevarnos esto a países donde haya un alto CPC. Como por ejemplo Estados Unidos dirigiéndonos a hispanohablantes. Y os puedo asegurar que se puede ganar mucho dinero atacando este tipo de webs. Lo estamos experimentando tanto nosotros mismos como en muchos de nuestros alumnos. Por otro lado, las webs de Rank and Rent, que son otra opción súper chula en el corto plazo porque rankean súper rápido, que son webs que al final atacan a una keyword del estilo servicio en tal ciudad. Pintores en Málaga, por ejemplo, cuyo objetivo es captar leads, es decir, solicitudes de presupuesto para tú luego venderlas a empresas o bien alquilar tu web si no te quieres complicar. Pues son una opción súper interesante porque son un pasto verde. Hay un montón, pero cuando digo un montón es un montón de oportunidades todavía por explotar que estoy seguro que si tú vas y haces una web bien hecha, pues vas a posicionar y además te vas a quedar ahí porque Google, aunque haga una actualización, no va a tener nada mejor que poner encima de tu web. Por lo tanto, sigue habiendo huecos y oportunidades en el corto plazo. Especialmente para una persona que parte de cero y que quiere levantar ingresos en el menor tiempo posible y sobre todo acumular la mayor experiencia de forma acelerada. Para este tipo de personas son ideales estas dos tipologías de nichos que os acabo de decir. Pero ¿cómo hay que hacer este tipo de web? Porque como os he dicho antes, no hay que caer en ese nicho oportunista que lo haces deprisa y corriendo, un nicho automatizado, horrible, cutresanchichero como yo suelo decir, sino que realmente hay que hacer webs cuya maquetación, por ejemplo, ya no parezca un nicho, sino que parezca una web de verdad. Que la experiencia del usuario sea buena, que el usuario se sienta a gusto, que no se sienta manipulado porque generamos un trombocientos jam links y excesivas páginas vistas, abusando demasiado de esta técnica. Se puede pero hasta cierto punto y con mucho cuidado, ¿vale? Y por supuesto, no spameando la web de anuncios, sino que haya los menores posibles y que como os digo, la experiencia sea la mejor posible. Si hacemos todas estas cosas bien hechas, tenemos muchas más probabilidades de que nuestra web sobreviva. Y dicho esto, también en relación a las webs de AdSense, hay otro punto que me gustaría comentar. Y es que podemos dar el salto a Google Ad Manager, que básicamente nos permite acceder a la red Ad Exchange, que es la red publicitaria premium de Google, que tiene un sistema de pujas a tiempo real que tal, 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 que al final básicamente lo que hace es que nos da un mayor CPM y nos deja un mayor margen. Porque no nos llevamos solo un 68%, sino que nos podemos llevar hasta un 85%. Con lo que no solo podemos recuperar los ingresos de aquellas webs que nos hayan caído, sino que encima nos podemos aumentar. Es más tedioso de implementar, pero realmente lo hemos probado y funciona muy bien. En este sentido, destacar también la figura de Bruno Ramos, que va a ser uno de los profesores destacados dentro de la próxima edición de Mentoría SEO. Y la verdad es que es un lujo y un privilegio poder tener línea directa con él y que venga a dar clases donde, por ejemplo, nos explique pues cómo hacer bien hecho el tema de Ad Manager, Ad Exchange y demás. Y no solo eso, sino también estar al día y estar a la vanguardia con todos los cambios que se vayan produciendo de parte de Google. Destacar también que aunque Ad Manager es una opción muy buena, personalmente, y esto lo he hablado con Bruno y él también lo ve así, creemos que Google en algún punto va a desaflojar un poquito las tuercas, el nivel de rigidez que ha tenido evaluando el tráfico y calificándolo como inválido. Y con el paso del tiempo, conforme vaya reevaluando la calidad de este tráfico, y sobre todo nosotros que también hagamos bien las cosas, no abusemos de la colocación de los anuncios, etc, etc, ¿vale? Si nosotros lo hacemos bien, lo lógico es que progresivamente con el tiempo, los ingresos poco a poco vayan subiendo. Con lo que en resumen sigue habiendo buenas oportunidades en el corto medio plazo. Ahora bien, no es nuestro tipo de web favorito ideal, por así decirlo. El tipo de web que más nos enamora y más nos gusta es el que te voy a explicar a continuación. Pero antes de explicarte este tipo de web, déjame decirte que si te está gustando lo que estás viendo, si quieres estar al día del SEO para nichos, de la inteligencia artificial aplicada al SEO de la monetización online, suscríbete a este canal, es totalmente gratuito y de esta forma no te perderás todos mis contenidos. Bien, pues el tipo de web que realmente más nos gusta son webs pensadas para funcionar en el largo plazo. Y aquí destacaría dos tipologías de web también igual que antes. Por un lado los meganichos informativos generados con inteligencia artificial, donde por ejemplo Fede Caruso es un auténtico experto, el cual por cierto será profesor también de los más destacados dentro de mentoría SEO. Y son webs que tienen cientos o miles de urls, con eso digo que son más a largo plazo, donde atacamos a palabras clave muy long tail informativas del estilo significado de las flores de color amarillo de no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la suma de todo el tráfico pequeñito, pero al final la suma de todas estas long tail, hace que la web tenga un tráfico muy elevado y aunque son webs poco rentables en cuanto a CPC o CPM, pues tienen tráfico masivo y eso hace que acaban generando unas cantidades interesantes. Pero lo mejor de todo no es eso. Lo mejor de todo es que al ser webs cuyo tráfico está tan distribuido y ser long tails tan informativas, es muy raro, muy difícil que una web así de repente caiga bruscamente, con lo cual son webs muy estables en el largo plazo. Y que además, como os digo, la inteligencia artificial pues es un arma brutal para atacar este tipo de nichos. Ok, y por otro lado tendríamos lo que yo le llamo los portales con marca. Donde realmente no estamos creando una web de nicho, sino que lo que estamos creando es un proyecto real que aspira a ser una empresa. Y mira, qué mejor que mostrarte un ejemplo en pantalla que es este que estás viendo aquí ahora mismo, futurosopositores.org, una web que está haciendo Dien Romero junto con una chica que realmente se dedica a esto, al tema de las oposiciones. Detrás de esta web hay alguien real que domina perfectamente esta temática. Es decir, no vamos a incurrir en delegar textos en un redactor de no sé dónde, que no tiene ni idea. No, 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 no. Realmente todo lo que hay aquí lo está escribiendo o supervisando una persona que controla absolutamente esta materia. Y es la forma de realmente llenar internet de contenido de valor que se nos llena la boca de decirlo muchas veces, pero es que la única forma es realmente esta. Hablar desde un conocimiento profundo de una materia o desde algo que realmente a ti te apasiona y en lo que eres un experto. Además, en este proyecto lo que estamos haciendo es trabajar una marca, crear un branding, ¿vale? Futuros opositores. Aspira a ser algo que la gente de por sí busque en internet porque se acuerda de esta web, se la guarda en favoritos, acceden con tráfico directo y aunque nos apoyamos del SEO como canal de tráfico inicial para levantar este proyecto, también tenemos otras vías de captación de tráfico, ya sean redes sociales, una newsletter o incluso publicidad. Que al final es lo que haría una empresa realmente y no un nichero que únicamente trabaja en SEO porque solo sabe hacer SEO. Aquí por supuesto entran en juego también otras habilidades más marketingianas, ¿vale? Como por ejemplo el copywriting o la conversión o el saber generar funnels con embudos de venta o simplemente la maquetación web tan espectacular que estáis viendo aquí en pantalla porque tú entras a esta página y no parece un nicho. O sea, realmente tú ves esto y te lo crees. Como yo digo, es un proyecto que te lo crees de verdad, ¿no? Aquí tenéis por ejemplo un formulario de captación que la web con muy poco tiempo ya está captando bastantes leads al día. Como puedes ver en esta web también por supuesto se va a trabajar el EAT. Aquí estás viendo la persona pues que te digo que es una experta en materia. Y bueno, pues ya ves que la calidad del contenido, esto no lo ha escrito ChatGPT copiar y pegar, te lo puedo asegurar. Fíjate también analiza como la experiencia del usuario es fantástica. Este botón que tenemos aquí nos conduce a una página web donde podemos realizar una serie de test, ¿vale? Una serie de test, te voy a dar a empezar, que quiero que veas que están hechos con Typeform y como realmente, bueno aquí habrían de ir respondiendo todas las preguntas, no lo voy a hacer ahora, ¿vale? Pero, joder, que realmente se nota que esto es un proyecto de verdad. En este tipo de detalles es donde yo creo que se puede apreciar el querer ayudar al usuario y realmente generar un negocio. Por último, para ir concluyendo ya esta tipología de web, también destacaría el hecho de que al generar negocio propio no dependemos únicamente de un tercero, llámale AdSense o llámale X que aprieta un botón y nos cierra el chiringuito. Realmente estamos construyendo una marca, algo muy sólido en el largo plazo, que nos va a permitir monetizar de múltiples formas. Desde distintos programas de afiliación, a vender asesorías privadas, a vender un curso, una formación, una mentoría, a vender plantillas, a vender mil cosas que se pueden monetizar, pues ya os digo, a través de funnels, en la newsletter. Por eso entra en el juego otro tipo de habilidades más allá del SEO, habilidades más marketingianas, más integrales 360 podríamos decir, pero que realmente este es un proyecto o es el tipo de proyecto que más nos enamora y más nos gusta en el largo plazo. Bien, pues hasta aquí el vídeo. Así es como veo yo realmente el panorama en el SEO y los nichos actualmente y en el largo plazo. Y lo que te quiero decir también es que si te quieres formar con nosotros en Mentoría SEO, lo tenemos muy muy claro. Lo has visto en este vídeo y además contamos con los mejores profesores para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Sergio Canales, que es una auténtica bestia del SEO a día de hoy, está generando más de 6.000 euros al mes con sus webs con Axels. IsaRank es una auténtica máquina del Rank and Red y domina perfectamente el proceso de elegir los nichos, que es algo que la gente la caga muchísimo. Porque no es solo conseguir tráfico, también es luego qué hacer con ese tráfico y cómo vender esa parte más comercial para cerrar esos leads, que es donde la gente muchas veces se queda. Contamos con Fede Caruso, que ha sido un fichaje estrella que hemos hecho este año que se une al equipo, donde os va a hablar de mega nichos con inteligencia artificial, en lo cual ya os he dicho que él es un auténtico experto. Y no solo esto, sino cómo llevarnos esto a YouTube, por ejemplo. Que con la inminente evolución que está teniendo la inteligencia artificial, cada vez va a ser más fácil y más interesante. Se va a abrir una nueva oportunidad de generar un contenido audiovisual donde lleve más tráfico de la web al vídeo, del vídeo a la web, etc. Algo muy interesante. Y por supuesto también contamos con el apoyo de personas como Bruno Ramos, como ya os he dicho, Emilio García, Álvaro Peña, gente que es realmente súper top. Así que nada más, si te interesa todo esto ya lo sabes. Te apuntas al evento gratuito online del 8 de abril y ahí podrás ver mucho más en profundidad todo lo que te he contado en este vídeo de la forma más resumida que he podido. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un fuerte like. Si discrepas en algo de lo que he dicho, me quieres dar tu opinión, escríbemelo en los comentarios y sobre todo suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nada más por mi parte, te dejo por aquí un par de opciones interesantes para que sigas aprendiendo conmigo. Nos vemos ahora mismo. Un saludo. Chao.